Los grises nunca vienen, a la gole, con los presas. Vamos en el ato, con el rey, con el rey, con el rey. Vamos en el patio, con el rey, con los ángeles. Hoy quisiera agradecer, con todos los ángeles, a votar y dar confianza, y su felicidad. Los grises están aquí, tienen algo que contar, secreto que el patio guarda y que nunca lo irá. Son muchos los que se han ido, hoy me toco, mañana serán los hijos, solo el tiempo los habrá. Y así día tras día, la escuela no hay que hacer, somos niños, luego hombres y ellos que van bien. Y que ninguno se olvide, de que en este escenario, estamos muy preparados, para cantarles así. ¡Siéntese! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!